Y con todo mi sentimiento, María Luisa recanta Amame, quiereme, sin ti no puedo vivir Amame, quiereme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Amame, quiereme, sin ti no puedo vivir Amame, quiereme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso Amame, quiereme, sin ti no puedo vivir Amame, quiereme, sin ti no puedo vivir Amame, quiereme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Amame, quiereme, sin ti no puedo vivir Amame, quiereme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso María Luisa te encanta Yo no sé por qué te amo, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te amo, yo no sé por qué te amo